Hola chavos y compas, aquí estamos en un nuevo video Aquí una nueva serie fiesta Una nueva serie fiesta de Terraria Y si quieren pues también les dejo aquí la voz de Silpani Aquí Pues bueno yo mismo Aquí vamos a estar aquí En un, o si una nueva serie Fiesta Que a nuestro suscriptor Tomás Nos ha dicho, nos ha comentado Que subamos más series de fiesta, de serie fiesta ¿Tengo tres o qué? Hola Hola Pues bro, vamos a hacer una serie fiesta También sí que, también pueden comentar También y así va a ser más rápido Bueno, invítame bro Que me invites a Silpani Yo te invito Ok Bueno, es que estoy con Silpani Aquí grabando Ahí por micrófono Es un amigo De Argentina Bueno, bueno, te invito Yo te invito Ahí está bro Bueno, ahí está A ver, ahorita que se une a este Silpani Ahí está Mande ¿Cómo consigues esa cosita de ahí? Ya sé Esa cosita Que gira Da vueltas Ya sé Es que esta te la vende El brujo El brujo Campana de reno Ala Tente Tente, te regalo Te regalo ecoplasma Y te regalo un tsunami Un tsunami Mira Ahí está Amatista Las fucking gemas De caca De caca ¿Qué? Bueno, chavos Ay, a ver Que mi espada de terra A ver Y mi espada de terra Ponte acá Muy bien Espadita de terra Así me hace caso A ver ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, sí A ver Aquí ya tengo mi espada de terra Bueno, vamos a probar esta mascota Que me dio Silpani ¿Eh? ¡Oh! Mira, puede volar Vuela ¡Eh, te digo algo! Yo ya maté al duque Con Céodos Montes Igual que en el Diego Sí, sí Que tengo unos Tuvo unos amigos nuevos Tente, puedo regalar pinturas Pinturas que me encontré en el infierno En el infierno Unos cuadros Voluta Ala Y esto ¿Qué es? ¿Y eso? ¡Oh! ¡Qué bueno! Ah, sí Por fin tengo esta cosa En la cabeza Lo he deseado todo Todo el tiempo Ven, te devuelvo este Y sí Ya sé Bueno, ahí está Ahí está Mira este Este Te vende Te vende Esa La El alma El duque O no sé O no sé Cómo se llama Esa la que da vueltas Esa te la vende Este Este que está aquí Ya sé Muchos Mira mi Mi reno Espectral Es espectral Si los Puedes tener así Si tienes este Taca Conejo gigante No Es que muchos me robaron mis mascotas Cuando estaba jugando Me robaron mis mascotas Que tenían un cofre Mira cómo da vueltas Cuando vuelo Mira Da vueltas Esto Mira Se controla Igual Mira cómo da vueltas Gira Mira Siganlo Hazlo Los días Del tren Y por qué te quitaste la cuenta Hardcore Lo que está No, no tengo alas No tengo alas Voy a Voy a buscar Unas Voy a crear Unas Voy a crear Unas alas Porque ya se me acabaron ¿Taco? Está fácil Con alma de vuelo Y plumas Ah no Aquí ya tengo A ver Mira te voy a dar esto Mira te Te regalo esto Es un Es un Es un básculo Esa cosa Dispara Rayos Bueno si querés Guárdalo Paso Chelsea Compas Paso con Silpan Paso con Silpan Paso con Silpan Paso con Silpan Ah que se me A ver Regalame unas cositas Que tiene tu amigo Que es un mega pro Que es un mega pro Me puede regalar algo Nos vas a invocar Tienes todas las de esas Ok mira Se pueden matar Todos juntos Mira hasta los gemelos Bien Voy a refugiar En la isla A ver Quien me robó Mi metralleta Tenía una metralleta Me la robaron O yo creo que la tenía En un cofre A ver Muérete Ojo Así los tiene Mi mamá Los ojos Bueno yo voy a matar Los gemelos Estoy matando El que escupe Ha sido También voy a invocar Unos mini gemelos Que son mascota Ah solo que Está bien caro El carafteo Es con alma de visión Y no sé Y con lentes negras Y no sé Cómo se Y me regalas Esa cosita Que flota La La de fuego Me gusta esta canción Está padre La de los gemelos Soy inmortal Mejor no me regales Esa de fuego Tengo una hada mágica Y esa te ilumina El camino O te la regalas También Y tú me das La de eso A ver Maldito ojo Maldito Chulturo Hostia Ya se enojó Ya se enojó Ya se enojó Ya se enojó El ojo Y ahora me escupe Hácido Desparcido Bueno A mí también Mira Ay Mira me está mordiendo Está mordiendo Está mordiendo No pero yo soy pro No me quita vida Ay a ver Tómate esta poción Yo si quieres Invito Digo Invoco Al duque Al duque Ya llámate A Llámate a uno Voy contigo Llámate a un gemelo Vale A ver Ahí te estoy lanzando Espada de terror Corre Yo voy a matar Aguanta Aguanta Yo Yo lo mato Por ti Mira Agarra esto Agarra esto No Si Si tengo lingotes sagrados Oye 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 No 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 A ver Déjame Borrar un poco De mi inventario Que está lleno Ey Permítate Que No Yo No Yo no quiero Agarrar más line A ver ¿Dónde estás? Mira aquí Voy a invocar A la mierda Si que tu amigo Es pro ¿Qué? ¿Pero qué? Esto es Illuminati A ver Rápido Tengo que Tengo que Tengo que limpiar El inventario A ver Tengo que limpiar El inventario Oh Corona ¿Eh? No Yo no quiero Islam Digo No quiero Gel Ahí está Puedo invocar A Okran Porque me falta Matar a Okran Este video Pues bueno Eso fue todo Denle like Suscribanse A este otro video Lo hiciste Inc corazón Digo Ah No No Y